Optimismo por importante descenso de siniestros viales en Tierra del Fuego. Según datos aportados por el Observatorio de Seguridad Vial, dependiendo de la Subsecretaría de Seguridad Vial, la reducción de accidentes durante el Operativo Invierno 2023 alcanzó una disminución mayor al 60% en comparación con 2022. En un informe emitido por la Subsecretaría de Seguridad Vial y en relación al reciente Operativo Invierno 2023, en Tierra del Fuego se dieron a conocer resultados alentadores en términos de prevención y seguridad en nuestras rutas y caminos provinciales. El informe se presentó durante el último encuentro de la Mesa Técnica Cierre Operativo Invierno 2023, en la Sala de Reuniones de Vialidad Nacional. Durante el encuentro se realizó el balance del trabajo realizado durante la temporada. Se realizaron los tramos críticos de la Ruta Nacional número 3, opciones para la instalación de nueva cartelería y qué aspectos mejorar para el próximo año. De la reunión participaron también la Agenda Nacional de Seguridad Vial, la Secretaría de Protección Civil Provincial, Gendarmería Nacional, Vialidad Nacional, Policía Provincial, Ministerio de Salud, Defensa Civil Municipal de Toluín y la Subsecretaría Vial de la provincia. La evaluación en comparación con el Operativo Invierno 2022 resalta una notable reducción en la frecuencia de siniestros viales, demostrando el éxito de las acciones implementadas. En líneas generales, este logro se concreta gracias a la colaboración activa de la comunidad y a los esfuerzos coordinados de las instituciones involucradas. En el análisis, mes a mes, se evidencia un cambio significativo en los momentos de mayor incidencia de siniestros. Mientras que en 2022, julio encabezaba la lista con 50 casos. En 2023, junio se posicionó como el mes con la cifra más alta, registrando un total de 20 casos. Esta variación subraya la relevancia de mantener una vigilancia constante y la capacidad de adaptación en las estrategias de prevención. Un punto destacado en el informe es la marcada reducción en la cantidad de siniestros. Indudablemente, los resultados destacan la eficacia de las medidas de seguridad implementadas durante el periodo invernal. Además, los meses de mayo, junio y septiembre también experimentaron un descenso en la cantidad de siniestros viales de un año a otro, consolidando la tendencia positiva observada durante el operativo de invierno. Para cuantificar este éxito, se ha calculado un nuevo índice que revela la reducción del número total de siniestros viales en más del 60% entre 2022 y 2023. Informó para el equipo de TV2 Noticias, Nicolás Fiocchi. ¡Gracias!